Santa Cruz Agropecuario llega a ustedes gracias a Santa Cruz Agropecuario Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario, este programa que se emite desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia para todos los rincones productivos de nuestro país Vamos a iniciar este programa agradeciendo a la empresa Nibol, gracias a su camioneta Fotón esta empresa se traslada hasta todos los chacos productivos de nuestro departamento y a los confines donde se produce alimento en nuestro país, gracias a la camioneta Fotón Vamos a iniciar este programa puesto que el gobierno y los productores cañeros cerraron ya el convenio para la producción de etanol y la compra del gobierno a nuestro sector productivo cañero El primer punto es que se establece el precio, el precio del etanol en boliviano a 4.94.16 por los siguientes tres años El siguiente punto, Yacimiento y el Ministerio de Hidrocarburos tendrán que hacer una planificación de los volúmenes para los siguientes tres años siendo el volumen mínimo de demanda del año anterior El Ministerio de Hidrocarburos y Energías apoyará en las gestiones correspondientes para el pago a tiempo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el cumplimiento de los contratos Yacimiento se compromete a trabajar para que en los próximos años de zafra se garantice el normal abastecimiento de diésel Ambas partes se comprometen a cuidar la venta de combustibles para evitar el desvío a fines ilegales Se mejorará las condiciones y facilidades de acceso a precios diferenciados en la compra de urea sin que ello signifique el acceso a compra por crédito El Ministerio de Hidrocarburos y Energías se compromete a coayugar en las gestiones necesarias para acceso a créditos y financiamientos que puedan acceder a la ampliación y renovación de cañaverales para elevar los rendimientos en los campos El gobierno gestionará una hoja de ruta en base a la biotecnología para incentivar el uso de energía alternativa Entendemos que acá ya existe una importante infraestructura una importante capacidad instalada El reto, no solamente de parte del gobierno sino también de todo el sector productivo en este caso nos referimos a pequeños, medianos, productores, ingenios tiene que ver precisamente con cómo expandimos toda esta producción a nivel nacional que nos permite ir con esta política de biocombustibles en el mediano plazo Creemos que esto nos regocija a los bolivianos, a los cruceños, a sus dirigentes, al sector productivo y quiero felicitar todo el esfuerzo que se han venido dando en estos últimos meses que entiendo que la negociación a ratos no era muy fácil a ratos era muy compleja pero creo que con voluntades y sobre todo visualizando, deshaciéndonos de los componentes que en algún momento se quieren politizar que en algún momento se quieren buscar otros intereses y que lo único que hacen es a veces perjudicar se logran estos resultados que hoy día estamos celebrando y festejando acá con todos los productores Hermanos cañeros, siéntanse muy seguros de que el gobierno nacional está velando por todo el sector productivo y por supuesto del sector cañero No existe país que se pueda desarrollar y crecer de manera sostenida y garantizar ese crecimiento sostenido en el largo plazo si no establecemos esa base ancha que nosotros hablamos de la economía que es básicamente la diversificación de la producción y que es básicamente tener muchos sectores que están creciendo a una velocidad importante que generen desarrollo en las diferentes familias del país No hay otra manera de crecer, no hay otra manera de desarrollarse Lo demás simplemente es ficción La única manera que en la historia económica del mundo ha encontrado como la única manera sostenible de crecer es la producción Por eso es que la apuesta del gobierno nacional siempre va a ser para beneficiar al sector productor Es momento de presentarle la cámara fría de Unión Agronegocios Esta cámara que realmente es espectacular la hora de conservar la semilla en absoluta y total calidad Conozcamos la cámara fría de la empresa Unión Agronegocios Desde la cámara fría de Unión Agronegocios conversando con Esteban Justiniano Paz porque aquí están las semillas que se van a ir a los campos de nuestros productores, querido Esteban Exactamente, estamos justamente en nuestro centro de distribución especialmente en la cámara fría donde almacenamos toda nuestra semilla con toda la calidad necesaria para que pueda tener la germinación en campo Hoy estamos viendo y apreciando realmente una gran variedad de semillas de pasto para las diferentes zonas de nuestro departamento los diferentes climas, tipos de tierra y el asesoramiento que no falta nunca aquí en Unión Contamos con varios proveedores entre ellos Germipasto, Suezpi, Risa uno nuevo que tenemos este año que es Wolf con el Mabuno de distintas variedades de semillas en tanto en plaquiarias, panicum, semilla grafitada, incrustada y semilla natural también Contarle un poquito a nuestra gente en qué lugar estamos qué temperatura tenemos aquí y cómo se cuidan estas semillas Una cámara de frío que mantiene una temperatura de 17 grados con una humedad relativa entre el 40 y el 60% Esto para mantener la viabilidad de la semilla Constantemente estamos igual haciendo pruebas de germinaciones con el INEAF Mantenemos una muestra y una contramuestra para garantizar el funcionamiento correcto de la semilla y el buen almacenamiento que tenemos Muchas empresas ya hicieron su compra, su reserva y están aquí muy bien cuidadas Los otros productores y las otras empresas pueden también hacer lo mismo comprar la semilla y mantenerla cuidadas en este silo pulmón Correcto, esa es la capacidad que tenemos para poder guardar los cardex de las ventas ya realizadas y tenerla en un lugar mal almacenada con una humedad, baja temperatura Esto dificulta y quita la germinación de la semilla Por eso es que dentro del precio que nosotros ponemos dentro del negocio que hacemos con el cliente podemos guardarle hasta un cierto tiempo y podérsela enviar cumpliendo con todos los certificados que necesita su semilla Toda la garantía de germinación de Unión Agronegocia El sello siempre, el sello rojo, la garantía y el sello de Unión Agronegocia Mauricio, las semillas que se quedan aquí siempre están muy bien tratadas con tu personal, tu equipo técnico que está siempre capacitado, contanos un poquito Correcto, nosotros constantemente estamos haciendo prácticas capacitaciones al personal para que mantenga un buen cuidado y un buen almacenamiento para que la semilla llegue al cliente en excelentes condiciones Invita a todos nuestros amigos que nos están viendo en diferentes zonas del departamento y del país donde quieren ellos también acceder a una semilla de pasto que les dé la garantía de poder obtener el alimento más barato que van a tener sus animales Exactamente, como lo decís el costo más alto que tiene un productor es la alimentación y la idea es bajar esto y el tema de tener una pastura de excelente calidad va a hacer que tu costo de producción sea lo más mínimo para tener una mejor ganancia Invitamos a todos a pasar por nuestras sucursales a nivel nacional contamos con sucursales casi en todo Bolivia y los invitamos también acá por el supermercado podemos mostrarles nuestra cámara fría podemos hacer una visita podemos guardarles sus semillas quedan todos cordialmente invitados Gracias Esteban, gracias Mauricio Señores, nos enorgullece mucho poder apreciar este tipo de infraestructura con personal realmente capacitado trabajando especialmente para todos ustedes con una inversión de Unión Agronegocia Es momento de invitarlos a nuestro primer corte comercial no sin antes sugerirles que nos siguen en las redes sociales Facebook, Youtube, Twitter, Instagram y ahora también en TikTok síganos a través de las redes sociales y envíenos un mensaje para que lo agreguemos a los grupos de WhatsApp donde se intercambian productos y servicios que nos sirven para ser cada vez más eficientes en nuestros campos Ya retornamos con más de su programa Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Parcelas Demostrativas Área Ferial Manejo de coberturas y suelos Paquetes Tecnológicos Variedades de soya e híbridos de maíz, sorbo y girasol La cita es este viernes 8 de marzo desde las 8 de la mañana en el Campo Experimental de CAICO en Okinawa 1 Mayores informes 773-031-26 Organiza CAICO Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Asegure su siembra de trigo con la semilla premium de trigo Motacú de Prina Variedad cultivada con los estándares más altos de calidad y con un riguroso proceso de selección Alto nivel de vigor y pureza Semilla de trigo premium Motacú de Prina Productividad garantizada Contáctese y reciba nuestro asesoramiento 756-09809 755-61564 Para mayor información visite www.prina.com.bo Nutrisol Plus de Solquifar El Nutrisol trae diferentes elementos necesarios para producir bien tanto en la zona de la Chiquitanía como en la zona del norte es un producto hecho para ser aplicado al momento de la siembra con elementos como nitrógeno, fósforo, un alto contenido, potasio, azufre, manganeso, zinc y boro Fertilizante de base equilibrado con elementos esenciales para las plantas Enriquecido con micronutrientes especializados Como Solquifar hemos visto la problemática en diferentes zonas eso nos ha motivado para poder ofertar a los agricultores diferentes formulaciones de acuerdo al cultivo y de acuerdo a las necesidades del suelo Tenemos suelos bastante frágiles que debemos cuidarlos tanto en el tema de manejo como de fertilidad Para asesoramiento técnico llámenos al 713-62517 Solquifar, soluciones químicas Amigo ganadero, en este momento ideal para la siembra Totalpec le da la oportunidad de producir ahora y pagar después Compre la mejor semilla a plazos Germisul, la semilla de confianza del ganadero productivo Compre sus semillas ahora y pague con un plan personalizado a sus necesidades Totalpec, total tecnología para el agro Cuando amanece allá Anochece acá Cuando ahí hace frío Acá hace calor Cuando ahí conviene el maíz Allá es mejor el trigo Y acá es temporada de soja Pero los gallos cantan siempre y en cualquier lugar En el mismo idioma Y los suelos y los cultivos por los que vive cada productor en el mundo Reaccionan de la misma manera cuando son protegidos y tratados Con lo que necesitan para crecer Y se nota Es lo que hacemos desde Rizobacter todos los días Pensando en cada rincón del mundo Para poder mejorar la agricultura Todos los días en más de 45 países del mundo Desde 1977 ¿Quieres consultar tus entregas de granos por campaña en línea? Si quieres ver el resumen Puedes consultarme en En el menú principal Escoge la opción 3 O escribe directamente la palabra entregas Y te enviará un código por SMS Coloca el código y te mostrará tu resumen de entregas Si quieres ver el detalle de tus entregas de grano A través de celular o computadora Solicita a tu comercial asignado Tu usuario y contraseña Para el acceso Agricultor Alicor Ingresa a Solucionesagricolas.alicor.com.boc Y coloca tu usuario y contraseña Si es la primera vez que accedes Te pedirá cambiar tu contraseña Coloca el código de agricultor que quieras ver La campaña y las fechas que quieres consultar Y dale buscar Podrás ver tus entregas detalladas Puedes filtrar la información como desees Para descargar el archivo Ve a la casilla de opciones Exportar archivo Y escoge el formato que desees Marca descargar Y tendrás el archivo de tus entregas Y escoge el formato que desees 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 Y escoge los archivo de tus entregas Gracias por ver el video. 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 A continuación, queridos amigos, queremos presentarles la planta de procesamiento de Prina. Allá en Pailón Sur, una planta que genera semillas de alta calidad para nuestro sector productivo. Desde los inicios, Prina ha tenido que invertir metiendo energía más de 90 kilómetros hasta la propiedad para poder producir la semilla que tenemos. Estamos en unos suelos muy ricos, pero obviamente, como todos sabemos, una zona de baja precipitación, entonces la empresa ha tenido que invertir para poder incorporar riego para poder producir en estos suelos. ¿Cuántos pivotes lo que tienen? Hoy por hoy tenemos 8 pivotes de 124 hectáreas cada pivote. Tenemos un control remoto desde la oficina, tenemos plataformas por teléfono. Cada pivote tiene su propio pozo, su propia bomba, su propio motor y obviamente su propio transformador de energía que son totalmente independientes cada uno. Hablamos un poquito del manejo. Lo que nosotros tratamos, ya sea en la semilla de trigo y en la de soya, es evitar el manipuleo. Cosechamos, pasa por balanza, se saca una muestra, pasa a control de calidad y obviamente después ya ingresa a la planta beneficiadora de semillas. Dentro de ello, nosotros le hacemos un tratamiento adecuado al grano para que podamos de alguna manera obtener una semilla de muy buena calidad como la que hoy tenemos. Una selección de muy buen nivel para obtener una semilla de alta calidad y de alta pureza. Nuestra planta cuenta con dos secadoras de 24 toneladas cada uno. Tenemos silos pulmones de transición que son de material pino de 150 toneladas de capacidad continua. Y tenemos una poslimpieza, tenemos una padronizadora que separa los tamaños de doble cuerpo y posteriormente dos mesas densimétricas que no saca el producto terminado. ¿Qué capacidad tienen estas cámaras para poder almacenar semillas? Estas cámaras tienen la capacidad de almacenar 2.000 toneladas de semillas. Hoy por hoy, como pueden ver, estamos full semillas de trigo. Bueno Pablo, vos has sido testigo hoy de todo el trabajo que se desarrolla acá en Prina. Desde el manejo, el beneficiamiento, el almacenamiento y los protocolos que se realizan para poder certificar la semilla de calidad. Y hasta el despacho y la entrega de nuestra semilla a los clientes es porque nosotros tenemos una obsesión con la calidad. Queremos compartir con ustedes la nota que logramos con los directores de Cengiz Values Internacional que brindan sus servicios hoy para la región y especialmente para Bolivia. Hoy estamos visitando una gran persona para todos nosotros, para el departamento, para nosotros como empresa. Stein Van der Kroof que llegó a Santa Cruz a visitarnos. Yo quiero contarles de esta consultora que es Cengiz Values Internacional. Esta consultora desarrolló el CIG Santa Cruz hace algunos años con el gobierno autónomo departamental. Además Stein, ustedes desarrollaron el Sabe Cruz que es una plataforma también de alerta temprana en sanidad para todo el sector ganadero con la Federación Departamental de Santa Cruz. Son trabajos que ha hecho esta consultora que realmente han sido de gran beneficio para todo el sector productivo. Bienvenido a Estreña Santa Cruz. Bienvenido con Elizabeth. Después de todos estos años de trabajo en Santa Cruz, venimos para algo un poco diferente. Ahora estamos trabajando con varias empresas en el coaching ejecutivo. Lo que hacemos con ellos es sentarnos a hacer talleres donde se buscan cuáles son los sueños de esta gente. Y buscar que se alineen realmente lo que están buscando a largo plazo con la empresa. Y tiene que definir cuáles son las actividades productivas principales que quiere desarrollar. En eso le ayudamos y hemos visto que eso realmente ayuda a tranquilizarse un poco, buscar la consolidación y enfocarse en el rubro que realmente da un rendimiento interesante. Contémosle un poquito la trayectoria a nuestros amigos de Cengiz Values Internacional. Esta experiencia con la empresa familiar desarrollamos sobre todo en el Paraguay donde vivimos 7 años y hemos apoyado a más de 100 empresas medianas, pequeñas y medianas para aportar en este tema de coaching ejecutivo. Los últimos 8 años venimos trabajando para aportar en el crecimiento de empresas familiares. Y la problemática es la falta de liderazgo y gestión de los ejecutivos. La mayoría de las empresas familiares tienen un liderazgo directivo. Mi propuesta es cambiarlo a un liderazgo transformacional, a un liderazgo situacional. ¿Qué es la ventaja de estos dos liderazgos? Es que el ejecutivo puede optimizar el talento de su recurso humano. Trabajamos con herramientas, digamos, para el ejecutivo que puede gestionar su recurso humano, que puede gestionar las finanzas, puede gestionar los procesos, puede gestionar logística, la operación de la empresa y yo también le agrego también gestionar el tiempo. Agradecidos nosotros porque hoy Santa Cruz Agropecuario está siendo, queridos amigos, beneficiado con todos los conocimientos, con esa herramienta que está aportando Elizabeth y Stein para que nosotros podamos ser más eficientes para ustedes también. Con este coaching ejecutivo yo he evidenciado que las empresas, el recurso humano rinde mucho más, 40, 50% que algo fantástico para la empresa, ¿no? Y la rentabilidad de la empresa sube significativamente. Este servicio que va a dar Changes Values a nuestra sociedad también va a poder ser de manera virtual. Yo tengo la experiencia ya de trabajar en plataformas virtuales. Nosotros vivimos en Holanda, la empresa está en Holanda. Visitamos el país una vez al año, visitamos las empresas precisamente para acercarnos mucho más, diagnosticar y detectar cuáles son las necesidades de la empresa. Número de teléfono, correo electrónico, ¿cómo pueden acercarse nuestros amigos a ustedes? 316-1566-5793, el código es de Holanda. Y a través de mi web app que es coaching.changingvaluesinternational.com y o a través de nuestro correo electrónico que es rodajelisabet3.gmail.com Y a través, por supuesto, de mi querido amigo Pablo. Estamos seguros que vamos a hacer un buen aporte a Santa Cruz. La verdad es que ha sido una experiencia muy productiva. Con Elizabeth hemos estado trabajando sobre la importancia que es gestionar los recursos que tenemos. El equipo que tenemos, organizarnos. Con la intención de mejorar empresas pequeñas como la nuestra, empresas medianas, grandes pueden acudir a este coaching para mejorar desde el puesto en el que estamos. Con las herramientas que tenemos a gerenciar de una mejor manera, a gestionar nuestros tiempos, a gestionar nuestros recursos, es realmente invaluable. Yo estoy muy agradecida de corazón por todos los conocimientos. Tengo mucha tarea por delante, así que muy recomendado, de verdad. Nosotros recomendamos a todos ustedes que se acerquen a Changes Values Internacional para ser más eficientes. No solamente el sector agropecuario, el sector productivo, el sector industrial, construcción. Realmente todas aquellas empresas que necesiten conocimientos y herramientas para ser más productivos, mejorar su calidad y sobre todo, lo que ellos nos dicen siempre, Anita, poder alcanzar nuestros objetivos y nuestros sueños, de repente es buscando esa escuela que nos entrega Changes Values Internacional. Queremos agradecer en este momento a todos los canales de televisión y radio emisora que redifunden Santa Cruz Agropecuario a lo largo y ancho del territorio nacional gracias a la red de canales y radios de Santa Cruz Agropecuario. Un fuerte abrazo a todas aquellas personas que hacen posible que el equipo que generan Santa Cruz Agropecuario llegue hasta todos ustedes. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario Porque sabemos que el agro no puede parar, te traemos la maquinaria o implemento que necesites para tu trabajo en el campo. Importación y exportación Venta de maquinarias agrícolas Servicio de transporte terrestre Transportamos desde el interior y exterior del país, sin importar las dimensiones, te entregamos lo que necesites en tu propiedad. Productive South Garantía, confiabilidad y buen precio Contáctenos 776-777-01 Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Parcelas Demostrativas Área Ferial Manejo de coberturas y suelos Paquetes Tecnológicos Variedades de soya e híbridos de maíz, sordo y girasol La cita es este viernes 8 de marzo, desde las 8 de la mañana, en el Campo Experimental de CAICO en Okinawa 1 Mayores informes 773-031-26 Organiza CAICO Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Estimado productor, desde el Programa Nacional de Sanidad Viar del CENASAC, nos dirigimos a ustedes ante la amenaza de la enfermedad de influenza viar presente en América. Todos los productores y comercializadores avícolas debemos colaborarnos para minimizar el riesgo de ingreso de este virus a Bolivia. Trabajemos juntos por la soberanía alimentaria del país y alcancemos nuevos mercados de exportación. Corteva presenta Pacto, el herbicida sistémico para el control post-emergente de malezas difíciles en soya. Es un producto totalmente selectivo para el cultivo de soya. Control contundente de Santa Lucía y Camotillos. Corteva presenta un excelente sinergismo con glifosato. Pacto, mantiene tu soya limpia desde el inicio. Amigos agropecuarios, ustedes que están frecuentemente viajando por diferentes carreteras del país, yo quiero hacerles una recomendación. Óptica Sosa nos hace este tipo de lente, de gafas, fotocromáticos, con bloqueador de aquella luz que tanto nos molesta cuando tenemos una cantidad de horas elevadas en carretera y protegemos realmente nuestra vista con este tipo de lente o de gafas que realmente hacen un viaje mucho más placentero. Óptica Sosa, para proteger tu visión en el campo. Óptica Sosa, para proteger tu visión en el campo. Amigo ganadero, en este momento ideal para la siembra, Totalpec le da la oportunidad de producir ahora y pagar después. Compre la mejor semilla a plazos. Germisur, la semilla de confianza del ganadero productivo. Compre sus semillas ahora y pague con un plan personalizado a sus necesidades. Totalpec, total tecnología para el agro. Asegure su siembra de trigo con la semilla premium de trigo Motacú de Prina. Varedad cultivada con los estándares más altos de calidad y con un riguroso proceso de selección. Alto nivel de vigor y pureza. Semilla de trigo premium Motacú de Prina. Productividad garantizada. Contáctese y reciba nuestro asesoramiento. 756-09809 755-61564 Para mayor información visite www.prina.com.bo Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Se vienen las elecciones en Fegasacruz en el mes de febrero. Walter Ruiz oficializó su candidatura. Esta es la nota que logramos con él. Queridos amigos de Santa Cruz Agropecuario, hoy estamos recibiendo una grata visita en nuestra casa. Nos visita el ingeniero Walter Ruiz. Hay noticias. Contémosle a nuestros amigos ganaderos. Gracias Pablo. Gracias a Santa Cruz Agropecuario que siempre nos atiende y podemos compartir todos los retos ganaderos que se avecinan y los que han pasado este año. En este momento afrontamos una vida institucional bastante delicada en la que se encuentran nuestras asociaciones y Fegasacruz. Lo estamos superando desde el punto de vista de que hay condiciones para hacer. Tenemos un plan para poderlo afrontar. Y así mismo tenemos el reto sanitario en el que nos encontramos con una ganadería que no vacuna contra fiebre aptosa y que se encuentra en un momento en el que debe hacer diferentes acciones para cuidar nuestro auto ganadero y para demostrar como país, como departamento exportador, que somos capaces de poder lograr un aspecto sanitario sin vacunación. ¿Te vas a postular a Fegasacruz? Es correcto, Pablo. Nos encontramos en un momento en el que la vida institucional de Fegasacruz y de sus asociaciones, que son el pilar de Fegasacruz, muy delicado financieramente como estructuralmente. Y es momento de hacer cambios y para ello nosotros tenemos una propuesta sólida que va a generar un cambio de timón total hacia nuestra dirigencia y hacia nuestros productores. Tiene que llegar a un buen puerto esa propuesta aceptada para febrero, que hay una asamblea ya definida para poder generar una elección y un cambio de timón en la dirigencia de Fegasacruz. ¿Y cómo se van a afrontar los problemas que tiene el sector? Eso es realmente muy importante para los ganaderos. Debe haber una interacción constante, no intermitente con el productor. Y esa interacción va a generar también un feedback, una retroalimentación. De parte del productor hacia la federación y va a poder siempre hacerla andar de una manera más sólida hacia nuestros objetivos ganaderos. Para ello vamos a visitar nuevamente asociaciones, vamos a conversar, vamos a darle a conocer nuestro plan de cómo llevar un Fegasacruz diferente de aquí en adelante con el estatus sanitario y con los nuevos retos para nuevos mercados que ya prácticamente están muy cerca de ser aperturados. Trabajar en línea con el SENASAC, que es el ente nacional y con la gobernación, que es nuestro ente departamental, hablando del aspecto sanitario. ¿Cómo es que se va a trabajar en función a esto y cómo es que se va a administrar estos recursos? De aquí en adelante hay que separar un aporte gremial que tenéis que hacer para sostener una institucionalidad que obviamente acompaña a la sanidad con el Estado. Somos los dueños del ganado y debemos cuidarnos, pero también es importante separar de que hay ciertos aspectos que son netamente sanitarios y no institucionales en los que debéis trabajar con los entes como es SENASAC y la gobernación. Eso nosotros estamos proponiendo, obviamente es nuevo, no había estado antes en nuestra institucionalidad cruceña. Entonces como que suena un poco, caramba, hemos 23 años trabajado de una manera y cambiar ese chip es un poco difícil de digerir, pero para eso estamos, para explicarlo, para conversarlo y para recibir su reto de alimentación. Hay confianza en lo que está proponiendo Walter Ruiz. Contémosle a los amigos qué se viene de aquí para adelante. Va una propuesta consensuada con ganaderos y además debe ir, trabajada con las asociaciones también, es que de aquí en adelante FEDASACRUZ tiene que separar lo institucional y lo sanitario. Y que definitivamente deben haber aportes que tienen que tener un destino y objetivo específico, que no puede ser gastado en otra actividad más que sanitaria. Si nosotros definimos eso, vamos a comenzar a ponerle candado a ciertos presupuestos y un ganadero va a estar satisfecho con lo que aporte, porque va a comenzar a decir, lo que yo aporto va directamente a lo que necesita mi sector, mi ganado y obviamente mi objetivo como ganadero. Si estamos en la dirigencia y estamos procurando entrar a una institución, es porque queremos cuidar como que dice nuestro patrimonio, nuestros animales y nuestro negocio. Para el sector ganadero es muy importante conocer la opinión del candidato a la presidencia de FEDASACRUZ sobre el tema de la tasa de movimiento animal de los 10 bolivianos de la gobernación de Santa Cruz. Ya se da por sentado de que el productor en varias asambleas negó ese aporte, esa tasa. Entonces eso no va. Entiendo que ha sido muy sensata la gobernación al no ejecutarla y al decir por ahora nosotros no podemos ejecutar algo que no está consensuado y el sector no está de acuerdo con el pago de los 10 bolivianos. De momento eso no va, no está aprobado y está más que por sentado que no se va a ejecutar en este año, ni en el 2024. A través de las redes sociales en Bolivia y en la región agropecuaria está el sector ganadero observándote, mirándote. Por favor, dirigite a ello. Gracias Pablo por las puertas de Santa Cruz Agropecuario para poder dirigirnos a nuestro sector. Tenemos muchos, muchos retos por caminar en el 2024, pero se lo puede lograr siempre y cuando tengamos esa unidad y esa sabiduría también de rodearnos de personas técnicas que nos puedan colaborar. Tener una exportación irrestricta que ese es uno de los retos más duros, pero más a posibles de alcanzar. Gracias Walter por visitarnos, por venir y hablar con el sector ganadero de una manera abierta, transparente, como te conocemos. Señores, Walter Ruiz, candidato a la presidencia por Fegas Agropecuario. Queremos hacerles llegar la invitación para el Día de Campo Agrícola de Caico en este 2024 y esta es la invitación oficial. En esta oportunidad van a hablar sobre la feria, el Día Agrícola de Caico, que se viene muy pronto. Contémosle a nuestros amigos, querido Jaime. Invitar a todos los productores, a todas las empresas relacionadas al rubro, que estamos empezando nuevamente con nuestra feria agrícola Caico 2024. Estamos sembrando actualmente. Si hay empresas que quisieran participar en la parte de campo, tenemos todavía alguna área disponible. ¿Qué pueden mostrar? ¿Qué se ponen en esas parcelas demostrativas? Pueden mostrar variedades, cultivos como soya, híbridos como solvo o maíz. Se puede hacer siembra de arroz. Tenemos también ya implementos para hacer trasplantes. Se pueden mostrar los trasplantes, variedades de arroz. Todo el paquete tecnológico que tengan, fertilización, manejo de suelo, fertilizante de base o foliares, protección de cultivo. El paquete tecnológico. En el área de estanque, siempre hemos tenido tecnología, drones, los paquetes tecnológicos. ¿Hay espacios todavía? Ahí también tenemos bastante espacio para que puedan participar todas las empresas que estén relacionadas al rubro. No solo las empresas que venden insumos agrícolas, sino de repuestos, lubricantes también. Los últimos años lo hemos abierto. Hemos abierto el abanico. Inclusive, el año pasado teníamos bastantes visitas de la zona del Beni. Como hemos implementado parcelas de arroz, estamos interesados en esa parte. ¿Qué día se va a llevar a cabo la feria y desde qué hora pueden visitar? La feria se va a hacer el viernes 8 de marzo del año 2024, desde las 8 de la mañana. Un número de teléfono, Jaime, para que puedan comunicarse con ustedes y puedan también participar en este gran evento. 7667-8867. Haciendo este día de campo agrícola pensado especialmente para los productores para poner esa vitrina de tecnología para producir cada vez mejor. Un pasto que ha generado mucho que hablar en nuestro sector productivo y en realidad prácticamente en todos los países vecinos. Se trata de Mabuno, este híbrido que realmente ha dado grandes satisfacciones a los ganaderos. Esta es la nota que logramos en Unión Agronegocios para todos ustedes. Mabuno es una brachiaria híbrida, es un material nuevo de mercado, tiene sus 5 o 6 años y hay algunos diferenciales muy importantes ahí que nos vamos destacar, cuáles son las características importantes de Mabuno en comparación a otras brachiarias y otras pasturas. Es una brachiaria con 18 a 20% de proteína bruta. Y la producción por hectárea de nutrientes de Mabuno es 40 a 50% mayor que cualquier otra brachiaria. Yo necesito 1 grama de proteína por kilo de peso vivo y necesito más 1 grama de proteína para ganar 2 gramas de peso vivo. Cuando tú tienes una pastura que proviene 20% de proteína, 25 a 30 toneladas de matéria seca en relación a una brisanta que contiene 12% de proteína y 12 a 15 toneladas de matéria seca por hectárea. Entonces, son diferencias muy drásticas. Si yo tengo más proteína por hectárea, yo puedo sustener más animales por hectárea. Yo puedo tener más leche por hectárea y más ganancia de peso. En la misma pastura que usted puede sustener una productividad de 200, 250 kilos por hectárea de peso vivo, como Mabuno, yo puedo sustener 400 a 450 kilos de peso vivo por hectárea en la misma área, en la misma suelo, en la misma condición climática. ¡Ojo! Siempre manejando. Entramos con 40 centímetros de altura, salimos con 20, 25 centímetros de altura, preservando siempre oferta de forragem en relación al peso vivo, que no sale de la misma línea de trabajo y de manejo de las otras pasturas, tanto las brachiaras como los panes. Primordial, en una empresa que comercializa productos para el agronegócio, es el asesoramiento al cliente. Porque muchas veces nos buscan y dicen que la semilla de Mabuno es cara. La semilla no es cara. Yo voy a invertir 50 dólares a más por hectárea, pero yo voy a tener 100 a 200 kilos a más de carne por hectárea. Entonces, yo tengo una ganancia en plata, en produtividad, por eso que tiene que haber un asesoramiento bien cuidadoso, bien cercano, para que todas las etapas del proyecto Mabuno sean reclutadas y bien hechas. Para usted, en final, como éxito, lograr lo que tu presupuestó, lo que tu objetivo es mayor producción de carne o leite por hectárea. Nosotros acá de Unión brindamos al cliente todo este asesoramiento para su éxito en su proyecto, en su explotación a campo, en pasturas de produtividad animal con Mabuno, que es una brachiaria híbrida, y una brachiaria que está en Bolivia y llegó para quedarnos. Queremos invitarlos a todos ustedes a que nos sigan este 21 de enero, a partir de las 8 de la noche, en la presentación oficial de la aplicación La Región Agropecuaria. Esta aplicación donde usted va a poder encontrar los videos que genera Santa Cruz Agropecuario y la Región Agropecuaria en su celular. Además, va a poder también apreciar las ofertas que tenemos de propiedades agropecuarias, propiedades rurales, que se comparten también en los cinco países de nuestro Cono Sur. Así que no se pierda usted la presentación de la Región Agropecuaria este 21 de enero, a partir de las 8 de la noche. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario Nutrisol Plus de Solquifar El Nutrisol trae diferentes elementos necesarios para producir bien, tanto en la zona de la Chiquitanía como en la zona del norte. Es un producto hecho para ser aplicado al momento de la siembra, con elementos como nitrógeno, fósforo, un alto contenido, potasio, azufre, manganeso, zinc y boro. Fertilizante de base, equilibrado con elementos esenciales para las plantas, enriquecido con micronutrientes especializados. Como Solquifar hemos visto la problemática en diferentes zonas, eso nos ha motivado para poder ofertar a los agricultores diferentes formulaciones de acuerdo al cultivo y de acuerdo a las necesidades del suelo. Tenemos suelos bastante frágiles, que debemos cuidarlos tanto en el tema de manejo como de fertilidad. Para asesoramiento técnico, llámenos al 713-62517. Solquifar, soluciones químicas. Somos un buffet de abogados con principios, con valores. Contamos con un servicio garantizado y especializado en el sector agropecuario. Realizamos trámites en el INRA, trámites de saneamiento, de actualización de predios, fusiones de predios en el SEDACRUZ, todos los referentes a su maquinaria pesada, trámites en el SEDACRUZ, trámites de sustancias controladas, hacemos la inscripción de nuevos registros de diésel, gasolina, hacemos también los procesos en la ABT, asesoramos a nuestros clientes para los procesos de quema, los procesos de desmonte, actualizaciones de permisos de POP, actualizaciones de permisos de PDM, todo lo que sea relacionado al sector agropecuario, nosotros le ofrecemos un buen servicio de calidad. Para que ustedes confíen y terminemos de buena manera sus trámites. ¿Quieres comprar una propiedad para desarrollo agropecuario? Nosotros tenemos lo que necesitas. Contáctanos. Región Agronegocios. Negocio seguro. Allá es mejor el trigo y acá es temporada de soja. Pero los gallos cantan siempre y en cualquier lugar en el mismo idioma. Y los suelos y los cultivos por los que vive cada productor en el mundo reaccionan de la misma manera cuando son protegidos y tratados con lo que necesitan para crecer. Y se nota. Es lo que hacemos desde Rizobacter todos los días, pensando en cada rincón del mundo, para poder mejorar la agricultura. Todos los días en más de 45 países del mundo. Desde 1977. eld37. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es momento de despedirnos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta hora de información agroproductiva. Nosotros nos retiramos con la satisfacción del deber cumplido. No sin antes agradecer a la empresa Nivol porque gracias a su camioneta FOTOG nosotros podemos desplazarnos con seguridad hasta todos los chacos productivos de nuestro departamento. Con nosotros será hasta el próximo fin de semana. Productive Sout. Prina. Ben Buster.